Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y bueno, mientras espero, a ver qué tal la Alta República cómic que ya me leí, ya tengo la review del primer cómic en realidad de Charles Soul hay gente que me ha dicho que lo ha leído y le ha gustado, a mí la verdad que me parece horrible horrible no, en realidad me parece genérico, me parece un producto para juntar dinero y poco más pero es la reescritura de lo que sería la Antigua República me da la impresión, al menos por lo que he visto ya que la línea de tiempo empieza ahí pero ahora Patty Jenkins dice que Warner Brothers no confía en ella para ser Wonder Woman y si yo veo realmente los datos en la recepción del público no tanto la crítica, aunque la crítica le dio un 60% y creo que tenían razón, en realidad diría que no confiaron en Snyder para nada lo pusieron a cargo de un DCEU y después no aceptaron ninguna de sus ideas y se fue toda la mierda básicamente y actualmente se está hablando de que no se va a seguir el, digamos, la línea de Zack Snyder lo cual me parece un error es cuestión de gustos, lo sé pero visto lo que ha hecho fuera de la línea de Snyder realmente ha sido atroz habló de la Liga de la Justicia, Wonder Woman 2 que eso está aclarado por la misma Patty Jenkins de que en la parte creativa Snyder no tuvo nada que ver solamente estaba como productor y poco más ni su equipo ni sus ideas entonces Patty Jenkins ha detallado un poco los conflictos que experimentó con Warner Brothers por el final de Wonder Woman que le dijeron que cambiara y la escena inicial de Wonder Woman 1984 que pudo mantener pero en realidad hubo toda una saga de dificultades con Warner Brothers para ser la primera película que describió como una guerra interna a ver, el final de Wonder Woman fue atroz fue atroz es más, de hecho ella quería meterle menos acción de la que tenía y la escena inicial todo el mundo se ha quejado de que se podía haber contado de otra manera sin hacer toda esa pavada o sea, todo muy lindo o sea, se ve bien todo lo que quieras pero es una escena innecesaria que se agrega para agregar un poco de acción supongo un desperdicio de las Amazonas cuando se dijo de que o sea, se mostró hasta el entrenamiento de las Amazonas y todo o sea, se hizo digamos, bombos y platillos se anunció esa escena y al final ni fu ni fa como dice Jenkins le recordó a Mark Maron que el estudio se preocupó más por su visión de la imagen y se comparó a sí misma como una barba cubriendo el estudio querían contratarme como un barbudo querían que caminar en el set como mujer pero era su historia y su visión dijo Jenkins era cuando estaba a cargo Zack Snyder, de hecho la estética de Wonder Woman de la primera película el tono y todo lo demás fue decisión de Snyder Jenkins reveló que tenía su propio guión que no leerían y mis ideas ni siquiera querían leer mi guión dijo había tanta desconfianza en una forma diferente de hacer cosas y un punto de vista diferente y tenían razón, Patty la segunda película es todo obra tuya mirá en qué quedó o sea, no salgas a decir esto porque le estás dando la razón al estudio no entiendes en realidad no digo que no entiende a Wonder Woman ella entiende a Wonder Woman de la edad de plata pero, ¿cómo vendés una Wonder Woman? de los, no sé 50, 60 al 2020 ¿cómo querés venderla? agregó que cuando se unió por primera vez a Wonder Woman fue como uh, sí, está bien pero hagámoslo de otra manera cuando se trataba de la resistencia del estudio había cosas que Jenkins quería cambiar o que sentía que no estaban bien con todo además de su perspectiva las mujeres no quieren ver a Diana siendo dura y dura y cortando la cabeza de la gente eh, ¿por qué? uno de los mejores cómics que han salido últimamente es la Mujer Maravilla matando a Superman y cortándole la cabeza y usando su cabeza como un arma siendo el cráneo de Superman el arma más poderosa del mundo eh, yo creo que las mujeres eh, que les gustan los superhéroes eh, quieren ver a una Wonder Woman guerrera y Amazon y de hecho es lo que quiere Hollywood las mujeres que puedan hacer acción y que, Ripley por ejemplo Sarah Connor no sé, hay millones eh, esta, ¿cómo es que se llama? la de bueno, tenemos a Trinity tenemos a la de la serie de películas Underworld hay un montón de bueno, Atomic Blonde más recientemente pero ¿por qué no vas a querer ver a la amazona brutal que puede llegar a ser Wonder Woman? ella le declaró a Maroon soy una fan de Wonder Woman eso no es lo que estamos buscando y agregó aún así podía sentirse tembloroso nerviosismo de su parte de mi punto de vista porque ella podría decir estaba nerviosa de que no fuera viable y no lo fue Patty si hubieses hecho esa idea en la primera película Wonder Woman se hubiese hundido de hecho yo no sé si si qué va a pasar ahora están hablando de hacer Wonder Woman 3 eh digamos volviendo a lo que era la visión de la primera de que iba a ser eh la guerrera para la tercera película ojalá Jenkins continuó todos estaban asustados por todas las películas de superhéroes femeninas que habían fracasado las más pequeñas que habían fracasado y también Christopher Nolan estaba haciendo la cosa de Caballero de la Noche así que creo que solo estaba tratando de averiguar qué eran haciendo con DC en ese momento qué estaban haciendo con DC en ese momento ese momento fue a mediados de la década del 2000 cuando varios proyectos como Superman Flyby y la película original Batman vs Superman no lograron despegar lo mismo es cierto para Wonder Woman ya que cortejaba a Jenkins para dirigir comenzó en 2004 se hizo una oferta en 2007 pero Jenkins tuvo que pasar debido a un embarazo no fue hasta 2011 que estuvo lista para desarrollar el debut de la diosa Amazona en la pantalla grande y las diferencias creativas también se interpusieron en el camino o sea es una persona por lo que veo que no tiene autocrítica porque digo tu película no llegó a lo que podía haber llegado y vamos a sacar el tema de la pandemia estoy hablando de la recepción la recepción fue tibia fue tibia tibia para esta película no es que esté mal es que salvo que yo apague mi cerebro y diga esto es magia como lo dije en la review que es como la puede disfrutar y después no pensar en la película cada vez que pensaba en la película encontrar un agujero nuevo entonces decía no magia y chao y dejo de pensar en la película no es una película que voy a ver de vuelta a diferencia de la primera película que la he revisitado un millón de veces hasta el trailer lo he revisitado porque me pareció una pasada pero bueno después de tener problemas similares con Marvel en Thor The Dark World ella y Warner Brothers finalmente se reconciliaron listo para seguir adelante con una película Wonder Woman o sea se hace todo a la manera de Jenkins o ella se va y bueno es intransigente en poder decir de que es muy valiente defendiendo sus ideas o que es intransigente porque lo que le estaban diciendo tenían razón a las pruebas me remito durante ese periodo de tiempo había tantos guiones que podía ver la escritura en la pared recuerda Jenkins esta fue una guerra interna en todos los niveles sobre lo que debería ser Wonder Woman curiosamente Jenkins recurrió a Twitter para restar importancia a sus comentarios sobre una guerra y los informes sobre ellos ahora afirma que las versiones de este artículo y lo que informan es cierto y descarta el descriptor de guerra como presumiblemente una hipérbole que resume 10 años de discusiones con 10 ejecutivos diferentes no yo lo que creo que Patty Jenkins quiso decir que ella como mujer había tenido que luchar contra la visión del estudio porque no querían comprar su visión es más en lo que dice es las mujeres no quieren no puedes hablar por todo el mundo yo no puedo hablar por todo el mundo capaz que hay hombres que están interesados en la Wonder Woman de la edad de plata pero yo estoy seguro que hay mujeres hay muchas mujeres que quieren ver y pónganme en la caja de comentarios pero yo creo que las mujeres quieren ver a una Wonder Woman como está descrita en los cómics la brutal y creo que es un personaje que puede mantener un cierto equilibrio entre brutalidad cuando debe serlo y la diplomacia necesaria creo que es un muy buen personaje Patty Jenkins no sé si conoce o si entiende bien el personaje ahora yo me quedo con dudas pero me da la impresión de ser una persona bastante intransigente a la hora de llevar adelante un proyecto es o lo que ella dice o no lo hace y eso explica mucho la diferencia entre una Wonder Woman y la otra así que bueno al que le haya gustado la película bueno la tercera película irán a verla y esperarán más de esto supongo si sigue Patty Jenkins pero sepan que esa es la visión de Patty Jenkins de Wonder Woman o sea Patty Jenkins no quiere una Wonder Woman Guerrera quiere algo con menos acción de hecho ella misma dijo que no quería tanta acción y no quería que el final fuese basado en acción para Wonder Woman Wonder Woman según ella no debe tener acción porque no le interesaría a las mujeres así que bueno déjenmelo todo en la caja de comentarios a ver ustedes qué opinan que son lo que al final de cuentas son los que van a decidir y los que deciden activamente si darle la plata a un proyecto no yo acá vengo y hablo un poco de todas estas cosas pero en realidad lo que importa es ustedes como consumidores que en qué están interesados así que nos vemos en un próximo vídeo y hasta pronto